Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Oye Eso está bueno Bien bueno Puerto Rico Les habla el mega reportero De los reporteros Oye el único reportero Que ya tiene el nuevo Iphone Incrustado en la cuareta Pedro Posa en la sale Buenos días Puerto Rico Buenos días Luz Buenas noches Pedro Y buenas noches a todos los presentes Y a todos los que nos sintonizan a través de la nueva Guapa Y de Guapa América Vamos de inmediato con las informaciones Bueno y sigue dando de que hablar El certamen de Miss Universe Oye Super Dalú que mucha pena Me da amigo esta muchachita Pero fíjate Lu Yo traigo hoy las 5 razones Por las que Ingrid no ganó La número 5 En vez de estar cantando un merengue al jurado Debió bailarle la pelúa La número 4 Oye por no comerse el caldo de Padoma Que hace la May de Pito Oye La número 3 Por no caer de fundillo como Missy USA La número 2 Querer ser tan linda como Magali Feble Oye Y la número 1 Porque nunca he estado con un reportero molleto como yo Oye Pedro El que te escucha piensa que tú sabes mucho de esos certámenes Verdad Lu Yo he participado en 4 torneos Y en los 4 he quedado invisto Por ejemplo Gané Mr. Lechonera También gané Y Mr. Comivete Y también gané Mr. Rompecuevas Pero Pedro Tú dijiste que eran 4 De falta 1 ¿Cómo Luz? Que tú dijiste que eran 4 De falta 1 Oye verdad Olvidé Más importante que lo gané La semana pasada Mr. Palancó Que interesante Pedro Que interesante Oye Oye Que bien Pedro Oye Lu Yo le he mandado un saludito La jevita había que está por allí Oye que yo le digo la celular ¿Y por qué le dicen la celular Pedro? Porque cuando estamos juntos pasamos unas noches ¡ELEMENTAL! ¡Oye! Que bien Pedro Pero vamos de inmediato a presentar a nuestro invitado de lujo Él es luchador puertorriqueño Y ha dado mucho de que hablar en la WWE Él es Carlitos Caridían Cool ¡Oh yeah! ¡Qué bueno! Hola Bienvenido aquí a Notijierro a las 10 ¿Cómo están? Siéntate por aquí por favor Nos alegramos de que Pedro por favor Oye Mi para Carlitos Caridían Cool Mira deja de ser lambeo Yo sé que tú no eres amigo mío Y espero que seas amigo mío Bueno Carlitos Cuéntanos Bueno usted, usted es amiga mía Gracias Muchas gracias Gracias Carlitos Pero cuéntanos ¿Qué se siente Pedro por favor? ¿Qué se siente estar poniendo el nombre de Puerto Rico en alto? El nombre de Puerto Rico en alto En la mejor lucha libre del mundo Estoy nerviosa ¿Qué se siente? Carlitos ¿Qué se siente? Voy a eso Bueno se siente súper bien Súper orgulloso obviamente de representar a Mil a Puerto Rico Este Sé que Si no me reconocen ando un poco recogido Están acostumbrados a estar el pelo revuelto Así como el de este Un poco más Recogido Pero siempre un placer estar aquí en Puerto Rico Y dando lo máximo para ustedes El público puertorriqueño ¿Qué se siente? Muy bien Claro que sí Porque así mismo me siento yo Cuando voy al exterior A participar en torneos de artes marciales Representando a Puerto Rico Qué bien Pedro Qué bien Pero vamos de inmediato ¿Cómo que qué? Yo soy Siete veces cinta negra Vamos de inmediato A presentar los videos Nos ayudas Carlitos ¿Sí? Yo les ayudo Pero mi pregunta es Correa negra haciendo qué? Correa negra Pedro ya basta por favor Tranquilízate Ya basta Bueno vamos mejor al video Bueno cuando salgan A venderle un carro Asegúrense de que le pase algo como esto Vamos a verlo Oye Y el atleta que van a ver a continuación Va a competir en las próximas olimpiadas Vamos a verlo señor director Qué lamentable Qué lamentable Qué lamentable Bueno Carlitos Háblanos del aniversario que viene próximamente Un aniversario de este sábado Estamos celebrando Treinta y cuatro Treinta y cinco años Algo así No sé Yo me voy a estar enfrentando a Rey González Una vez más Yo sé que hay muchos fanáticos de él acá afuera Él es uno de los mejores en Puerto Rico Y bueno En aniversario vamos a ver quién es mejor Carlitos O Rey González Bueno pues están todos invitados A este aniversario Y a este combate Muchas gracias Carlitos ¿Algo más que quieras añadir? Sí, falta un video que quiero ver yo Que me contaron No estuve en Puerto Rico No tuve oportunidad de verlo Es un video cuando Este caballero de aquí Le escupió una manzana En la cara a mi padre Si puedo ver su video Tú te refieres Tú te refieres A que yo hice esto Bueno Hasta aquí esta edición De No te cierro a las diez Será hasta la próxima ocasión Si el divino creador así lo permite Canta gaño No te preocupes Tranquilo Por favor Seguridad ¿Qué? ¿Qué? Seguridad Por favor Tranquilo Corre Pedro Corre 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 Y Y Y